Me di cuenta que no hice la intro de este video, así que la hago rápidamente aquí, aunque ya terminé todo el video, pero ajá. Hello my friends, bienvenidos a mi canal. Yo soy... ¡Ay! Me siento bien rara, me estoy presentando, creo que nunca me había presentado así. Pero bueno, yo soy Renata, me pueden decir Ren, y pues estudio animación digital. Últimamente vi que mucha gente le gustó mi video de animación digital, así que quería traerles algo diferente. Les iba a contar un poco mi experiencia, pero eso será para otro video. Por mientras, los voy a llevar conmigo a hacer un dibujo, en este caso que sería trabajado en Photoshop. Les voy a enseñar, me encargaron a hacer un escenario, un escenario para un personaje que yo también diseñé. Así que ahí les voy a estar enseñando rapidito las cosas que utilicé, así de manera resumida, porque tampoco soy experta, la neta, en el tema. Nada experta, sinceramente. Así que sí, espero disfruten el video. Véanlo y me comentan si quieren que les hable más de este tipo de cosas. Véanlo, véanlo, véanlo. Véanlo, véanlo. hacer todo mi trabajo. Aquí escogí mi personaje que yo ya lo tenía hecho porque esto nos lo habían pedido mucho antes y ahora pues estamos haciendo el escenario para el personaje. Aquí hice otra capa para hacer todo el boceto del escenario. Yo decidí hacer como que un cuarto para el personaje principal y lo estoy haciendo de una manera más animada justamente porque mi personaje lo diseñé de una manera muy animada. Ok, para esta parte yo lo que quería era como que cortar la imagen que puse del personaje pero no sabía cómo. Aquí como pueden ver estaba batallando otro nivel pero después decidí acercarme a la maestra y descubrimos que tenía que picarle ahí, ahí donde ella le pica. Quita eso y ya con eso es cuando me deja ahora sí hacer lo del personaje. Aquí van a estar viendo. Literal, así de fácil se logró. Para este punto ya estaba terminando lo que es el sketch y ahora quería poner mi personaje y borrar el fondo que tiene atrás. que ahorita van a ver ese, lo amarillo. Entonces ahí me ayudó la maestra y con la varita mágica creo que es, es como le das click y se borra el fondo. En este caso se pudo por el tipo de personaje que tenía y ya borré lo otro así también. En este caso se logro. Estoy grabando para mí este. Ya se acabó la clase y aquí estoy con mi de este. La verdad es que hay mucho ruido. Todo el mundo se está yendo. ¡Hola! Ya llegué a mi casa y por suerte o no sé si sea suerte pero literalmente no hay nadie en mi casa. O sea, lo cual es súper normal. En mi casa casi nunca hay gente pero es que ahora ni los perros están. O sea, se llevaron a los perros entonces por fin tengo suero. Tengo cero de ruido. Y pues sí, hoy tengo demasiada tarea pero bueno el chiste de hoy es que les estoy grabando a como estoy haciendo mi proceso de mi tarea de ilustración que es hacer un escenario para un personaje. Ahorita voy a poner videos, no sé, pero no voy a hacer tarea ahorita. Pero más tarde les voy a seguir dando el avance de mi escenario, que estoy haciendo un escenario para una materia. Este personaje se tiene como que ver realista en ese escenario, ¿saben? O sea, no puede ser acá que se vea como que pegado, ¿no? O sea, se tiene que ver que es parte del escenario. Entonces pues sí, hasta ahorita llevo lo que les enseñé en la mañana que estuve ahí haciendo. Pero más tarde les sigo mostrando mi proceso de esta tarea que espero terminarla hoy. Porque miren, la tarea que tengo ahorita es interminable. Hello, me estaba viendo un podcast. Creo que ya tengo más espacio en mi teléfono, eso creo, ya libré cosas. Y me voy a comer una nieve, me voy a comer una nieve, una copa de yogurt de Santiago, buenísima. O sea, son las mejores y si dices que no, te pego. Porque la mejor aparte es la fresa. Oh, es que está bien bueno. De la regia a los regios, bro, es el mejor. Pero bueno, mientras me como esta sabrosa y deliciosa nieve, voy a empezar a hacer mi trabajo. Ahora sí, ya. Aquí tengo el iPad, aquí tengo la plumilla. Yo utilizo iPad. En este caso, tips que les pudiera dar, ¿verdad? Que pueden utilizar. En verdad, todos utilizan computadora. Yo creo que es lo más recomendable utilizar computadora. Pero es más difícil. Fíjense que es más difícil. Entonces, casi todos conectan su iPad o conectan su tableta gráfica a la Compu. Lo cual creo que es lo mejor. De verdad, es lo mejor porque en la Compu tienes todo completo. Y al tener tu tableta gráfica o tu iPad, es como doble pantalla. Te ayuda a dibujar más rápido, más fácil. 10 de 10. En mi caso, lo intenté. Pero mi computadora es muy viejita. Tristemente, mi computadora es muy viejita. Entonces, en estos momentos, no se puede utilizar. Y ya pregunté y no se puede. Pero bueno, no pasa nada. Lo bueno de las iPads, no sé a partir de qué generación. Pero supongo que todas. No creo que no haya ninguna. No estoy bien informada. Si no, aquí se los menciono. Pero que yo sepa, ya puedes descargar en todas lo que son las aplicaciones de Adobe. Y en mi facultad utilizamos las aplicaciones de Adobe. En este caso, puedes utilizar tanto ilustrador o Photoshop. Es la clase que yo llevo. O sea, llevamos la clase de ilustración. Y me dejan utilizar ilustrador o Photoshop. Tú eliges. Pero la verdad es que todo el mundo utiliza Photoshop. Y la maestra recomienda más Photoshop. Porque es más fácil. Ilustrador, dato curioso. Es más para hacer formas geométricas muy marcadas. Muitos más marcados. Photoshop es más libre. Puedes dibujar. Los pinceles no se te traban. En ilustrador se te traban mucho los pinceles. O te saca muy rápido la aplicación. Entonces, por eso, en este caso, decidí utilizar Photoshop para hacer el escenario. Pero debo aceptar que yo intenté hacer el monito. O sea, mi monito es de ilustrador. Y se me súper trabó. Entonces, es mejor hacerlo en Photoshop. Así que continuamos. Aquí tengo el trabajo. Aquí está. Aquí está mi monillo. Y vamos a comenzar haciendo esto. Esto. Esto carengue. Me decidí traer el tripié. Para que me vean trabajar. Empecemos. Ya tengo mi cuarto listo. Ahora lo voy a hacer de una manera más bonita. Y ordenada. Y ordenada posible. A mí yo veo que no es como perfeite. Que es de que... No. Todo es más fácil de un perfeite. La verdad. Vamos a investigar. Vamos a investigar. Pues si no... ¿Cómo lo vas? Toma el otro lugar. Toma el control de Tulana. Mercado Vago. De Tulana, bro. Hoy veremos. O pondré una línea de... Y va. Ahora. Presionando la tecla SHI. O mayúscula. ¿Dónde va a iniciar la línea? Y luego donde quieres... Este es un gran problema. Porque estoy en el iPad. Por eso les digo. Que lo mejor lo que pueden utilizar. Es computadora. Pero yo tengo... iPad con teclado. Voy a ver si funciona, chicos. Estoy intentando. Como dice el video. Ya me traje mi teclado. Y no funciona. No funciona. A ver. No, bro. Eh, me salió muy derecha, eh. Me salió derecha. Oye. Nada más. Pero no. Quiero la otra. Porque no se puede. No me funcionó. No pude. No pude. Me va a tocar hacerlo. A mano. Con mi. Temblorino de manos. Pero pues. Ni modo. Por mientras. Vamos a seguir. Nosotros. Con. Esto. Intentando que salga. Lo más preciso posible. Yo lo que trato hacer. Es. Hacerlo como si fuera. Lo de. Profilt. Que normalmente. Lo hago así. Muy bien. Ahí salió. No. Vamos a hacer. Oye. No me salió tan mal. O sea. Tan tan mal. No salió tú. Entonces. Súper bien. Nieve de festejo. Porque. No tengo tan mal la mano. Un poquito. Pero. No tanto. Voy a empezar haciendo la cama. Para esto. Yo hice como una camita. Que tiene. Vejillas. Pero. Necesito. Que estén. Derechitas. Blanca. Verdad. Entonces. Como quiero que. Esto. No importa. Lo de arriba. Que no esté tan derecho. Justamente. Porque como es una cama. Le quieres dar textura. Pero lo de. La parte. Lo que sería. Como la maderita. Si tiene que estar. Lo más derecho. Como posible. Por eso. Si pueden utilizar. Como les dije. Háganlo. Igual. Mi. Mi. Personaje. Es muy animado. Al ser. Muy animado. No importa mucho. Las. Imperfecciones. Porque. Pues. No es. No es. Como que sea. Algo real. Justo. Queremos darle. Esa textura. Animada. Así que. No pasa nada. No pasa nada. Chicas. Así. Y. Así. Y. Luego. Borran. Borran el exceso. El exceso. Que les quede. Lo van borrando. Vamos a borrar. La parte. Atrás. Porque. Esa. Parte. No se va. A ver. Esta. Me la quiero borrar. Porque. Le quiero dar textura. Así. Así. Mmm. Mmm. Quiero que sepan. Que esto no es un tutorial. Eh. Solo les estoy mostrando como lo hago. Porque. Ni yo sé. Apenas estoy aprendiendo la verdad. Pero. La maestra me ha dado muy buenos tips. Se los pasaría. Pero no se como. Porque ya se me olvidaron. Tengo que ver las grabaciones. Que grabé. Que me ayudó. Mmm. Pero ahorita les voy enseñando. Mi resultado final. Por mientras. Y también. No como. Hago esta maravillosa cosa. Mientras. Yo escucho música. Te prendo la luz. Te prendo la luz. Te prendo la luz. Eh. No. Bueno. Está bien. Sí. Mejor. Mejor. Aquí es donde ya empecé a hacer bien. El trabajo. Un poco más marcado. Porque antes solo era un sketch. Que fue lo que hice en el salón. Entonces. Puse más clarita esa capa. Hice otra capa. Y en esta nueva capa. Es donde ya empecé a hacer. El dibujo más marcado. Empecé a ponerle sus cositas. Las plantitas. Como están viendo en pantalla. Y todo eso. Ok. Terminé. De hacer. El espacio. Un poquito más cuadrado. Igual ahí. Lo van a estar viendo. Se lo estoy enseñando. Y ahora vamos a empezar. A colorear. Muy bien. Ya lo tenemos. Voy a cambiar el fondo. Las cosas. No. Cómo me salvé. Sé que esto no es un tutorial. Pero igual. Les. Tengo que explicar. Aquí ya estaba poniendo. Todos los colores. En este caso yo utilicé. Lo que es la cubeta. Y. A mí me dejó claro. Porque son líneas. Hay casos donde no. Y si te tienes que ir. Uno por uno. Pintando y rellenando. En mi caso. Si me dejó. Así que. Utilicé la cubeta. Para rellenar todo. Para hacer las florecitas. moraditas que les enseñé. Esas sí yo las hice con la plumita y listo. He terminado al fin. Son las 6.24. No me acuerdo que hora empecé esto, pero me tardé un poquito. Pero está súper bien porque este trabajo literalmente lo tenemos que hacer en el salón el jueves. Entonces ya no voy a tener que hacerlo en el salón. Y así me quedó. Igualmente se los voy a estar enseñando en la parte de él. Porque estoy presentando pantalla, entonces ahí lo van a estar viendo. Pero más o menos así me quedó. Como pueden ver, ya lo terminé. Ese era mi personaje. Así que decidí hacerlo de esta manera. Le puse un cuartito. En este caso es un personaje como que muy realista. Así que decidí hacerlo en un cuarto. No lo quise hacer en un paisaje o así. Porque justo la posición que tiene parece como que estuviera bailando. Así que dije, ¿por qué no uso cuarto haciendo karaoke? Elite, BTS. Como a mí me pasa. Así que sí, soy yo casi casi. Entonces pues sí, hice este personaje. Este es el tipo de tareas que ya les van a estar encargando si se meten en animación digital. En mi caso, a partir del segundo tetra, hay personas que tardan un poquito más. Mi carrera es de tres años. Entonces es rapidito. Así que pues ya nos están impidiendo hacer este tipo de trabajos. La verdad es que a diferencia de cuando hice el personaje, no se los grabé. Yo nunca en mi vida he hecho arte digital. ¿Por qué hago aquí? No sé qué hago aquí, literal. En esta carrera. Pero yo en mi vida no lo he hecho. Así que quiero animarlos a que si tienen ese miedo de que es que yo nunca he hecho este tipo de cosas. Tipo, ¿cómo le voy a hacer? No pasa nada. No pasa nada. Yo tampoco nunca lo he hecho. Y tuve que aquí aprender a mi manera. Porque no es como que me enseñaron. Para hacer este personaje que les muestro en esta parte que le vamos a poner se me vino a la mente el nombre de Alison. Así que Alison. Alison, que es este personaje que está aquí. Hice otros como 20 o 18, 15 dibujos digitalmente y no me salían. Fue una frustración horrible. Estuve a punto de decirle a la maestra que yo jamás he dibujado digitalmente en mi vida que yo no podía hacer esto menos en ilustrador y Photoshop. Hasta que salió Alison. Se creó Alison. Entonces tienen que hacerlo cuando estén tranquilos cuando tengan ganas. La verdad es que estuve súper tranquila escuchando musiquita mientras hacía este tipo de de diseño que en este caso es el escenario. Así que sí les recomendaría agarrar inspiración que estén tranquilos no se presionen si no es para mañana y no pueden no les puede salir hoy. Háganlo hasta el siguiente día donde tengan más ganas porque yo sí les sufrí mucho lloré me pensé mucho mi carrera al ver el arte al ver la cantidad de gente tan artística que tengo en mi salón en serio creo que no les tomé video pero la calidad con lo que hacen sus dibujos te quedas de que ¿qué hago aquí? Pero solo vengo a decirles que en esta carrera cada quien tiene su propio arte nada es más nada es menos sí hay gente que le echa más detalles y hay gente que le echa todavía más tiempo y hay gente que pues le sabe utilizar explicaciones pero si tú no sabes como yo intenta lo que sea la verdad es que no es como que sea el wow trabajo del universo pero algo es algo para la verdad nunca haber hecho esto estoy muy feliz con mi trabajo bueno mucho bla 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 antes de irnos con el final voy a cerrar esto voy a guardarlo y les hago unas tomitas de cómo está el dibujo bueno eso sería todo por el video de hoy espero les haya gustado sé que fue cortito pero justo porque vi que les gusta que hable de mi carrera que es animación digital les traje este videíto rápido sencillo para que vean un poquito de lo que estoy llevando ahorita que es ilustración y photoshop espero les haya gustado bastante el video nos vemos el próximo domingo de 12 a 1 de la tarde ya veré que subo porque ya no sé y no olviden de darle like al video comentenme comentenme lo que sea si les gustó o no les gustó lo que sea ustedes comentenlos yo los voy a estar esperando ahí en los comentarios para responderles y pues sí eso sería todo adiós y y y y y y